La agrupación musical San Sebastián vuelve a Madrid para acompañar una vez más a la hermandad del Santísimo Cristo de la Fe. En esta ocasión han acompañado al Cuerpo de Cristo, que salió por la zona del Hospital Niño Jesús de Madrid. Una procesión que pudo salir tras la amenaza de lluvia registrada en la capital de España desde el sábado por la mañana. El Corpus Christi salió a andas y decenas de madrileños pudieron disfrutar de una tarde agradable escuchando los sones de la banda solanera. Hemos estado, ya nos lo dijeron prácticamente tras pasar Semana Santa, que estuvimos aquí, acompañando a la hermandad del Niño Jesús y nos comentaron que si podíamos venir a acompañarlos en la procesión del Corpus Christi y bueno, pues en principio se les dijo que sí y aquí estamos. Madrid se escuchó bajo los sones de las marchas de la banda de San Sebastián, como fueron Gitano de Sevilla, Firmen Sufe, La Soledad del Cautivo, Junto a Ti o En la Cena del Señor, entre otras. Hoy nos ha acompañado, al igual que el Domingo de Ramos y seguramente también el Domingo de Ramos próximo, la banda de La Solana de Ciudad Real, de San Sebastián de La Solana. La formación musical del Barrio del Santo estará acompañando a Santa Griteria el próximo 29 de junio, además de estar presente en la inauguración de la Feria de La Solana.